¡Ay, qué rico! ¡Sabroso! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Lo mejor voy a colgar mi guitarra, la vida está muy cara, tengo muchos barricanos Y por la noche le digo a mi mujer, no me moleste mejor, cuéntese pa' rincón Y me da ganas de comprarme esta cama pa' no dormir, cuando ya habita la tentación Ella le dice si vuelve a la guitarra, no coge un castillo, que tenga un guitarrón Hace una bonita, ¿por qué cuándo la guitarra? Ayer se acostó muy bravo, el señor no la tocaba Ayer se acostó muy bravo, porque ella no la tocaba Hace una bonita, ¿por qué cuándo la guitarra? ¡Ay, ay, ay! ¡Buen abrazo! ¡Sí, saludo! ¡Ay, qué rico! Ella me dice prestando tu guitarra, pa' tocarme un bambú, con los armados lo tengo Y en la de abajo, en un rincón tirada, no me vayas a tocarla, se te llena de coito Y guitarra, ¿qué cuándo la guitarra? Y en la de abajo, en un rincón tirada, no me vayas a tocarla, se te llena de coito Y en la de abajo, en un rincón tirada, porque ella no la tocaba Y en la de abajo, en un rincón tirada, no me vayas a tocarla, se te llena de coito Y en la de abajo, en un rincón tirada, no me vayas a tocarla, se te llena de coito Y en la de abajo, en un rincón tirada, no me vayas a tocarla, se te llena de coito En la casa no da miedo tocarla, porque después que viene otro muchacho primero. Haciendo conmigo ahora, porque cogió la guitarra. Ayer se acostó y duraba, porque yo no la tocaba. Ayer se acostó y duraba, porque yo no la tocaba. La ponía conmigo ahora, porque cogió la guitarra.